Muy buenas, bienvenidos a YoupExpress. Hoy es viernes 27 de septiembre y toca hacer valoración del primer partido de Atlético en Europa después de seis años y medio. Y la verdad que muy buenas sensaciones. Yo estoy encantado, me parece que es un auténtico puntazo ante un equipo muy complicado. Para muchos es el candidato a levantar el título de esta Europa League, así que yo creo que el balance es muy positivo. El equipo cuajó un buen partido. Además no es fácil ante, insisto, un equipo con nombres, con campeones del mundo, gente que sabe cómo se juegan estos partidos. Solo hay que ver la trayectoria de la Roma estas últimas temporadas por Europa. Así que yo creo que la lectura es súper positiva. Europa, volvemos a Europa, creo que por la puerta grande. El equipo compitió a gran nivel. Empañado, evidentemente, por esos cafres. Todo el mundo tiene cafres, nosotros también. Luego hablaremos de esas bengalas. Y ese espectáculo lamentable que cuajaron los que llevaban la surigorri. Yo para mí no son atetizales, llevaban la surigorri. Pero ya no sé ni qué pensar. El club está tomando medidas, está ayudando precisamente para identificarlos, para sacarlos del fútbol. Espero que sea así, porque esta lacra sobra del fútbol. Es lo más triste de ayer, sin duda alguna. Solo hay que ver a Ernesto Valverde, a De Marcos, a Iñaki Williams, increpando a esos cafres, diciéndoles que ya está bien, que esto es fútbol, que es una fiesta. Hay 3.000 almas que han ido a disfrutar a Roma, a arropar a los leones. Y tenemos que ver estos capítulos bochornosos. Lo peor, lo dejaremos para luego. Y vamos a profundizar un poco en lo que fue el encuentro en sí. En un partido en el que no empezó bien. Bueno, mejor dicho, empezó bien. Fueron 10 minutos, 15, donde los leones cuajaron 15 minutos de incluso fútbol, presión, querer, convicción, generaron ocasiones. Tenemos hasta tres. La de Guru, la de Williams. Luego hay otro remate de Paredes, a balón parado. O sea, que el equipo transmitía querer. Incluso poco respeto a la Roma, que me gustó, esa actitud inicial. Luego yo creo que por dentro, Cone y compañía empiezan a poner orden. La Roma nos coge por dentro. Ahí perdemos ya presencia. Tanto Prados como Galarreta ya no llegan tanto a la presión. La Roma empieza a combinar gente muy buena. Es que son muy buenos. Eso está clarísimo. Llega ese tanto de Dovich. Van de izquierda. Angelinho. Vaya partido hizo también en el lateral. Formado en el City. Un trotamundos del fútbol. Y que ahora está a gran nivel. Le puso un caramelo. Dovich a la red. Buen testarazo. Y al descanso, 1-0, pero sensaciones que estuvimos bastante dominados. Sobre todo a partir del minuto 10-15. Y yo puse esto al descanso. A ver si estáis de acuerdo con este tuit. Arranque esperanzador con aproximaciones peligrosas. Espejismo. Dominio de la Roma. Y superioridad que provoca el primero. Esto es Europa. Equipo potente que ha demostrado ser mejor de momento. Hay que recuperar la fortaleza inicial por dentro. Hacen falta cambios. Wassen Atleti. Y hubo cambios. Hubo cambio de actitud. Para mí el Atleti salió incluso más atrevido. Le quiso quitar el balón a la Roma. La Roma también repliega. Quizá el más puro estilo Catenaccio. Más puro estilo italiano. Le vino mal. Porque la Roma es que renuncia mucho al ataque. Yo creo que hasta ellos pensaban que el Atleti tampoco iba a generar en exceso. Cierran atrás. Nos dan el balón. Y ahí sí que empezamos a generar peligro. No con ocasiones clarísimas. Pero sí con presencia. Sí con centros laterales. Sí con buenas llegadas. El equipo empezaba ya a transmitir esa confianza. Yo creo que es un punto de justicia. Porque el equipo creyó, el equipo fue y encontró el tanto en el minuto 85. Hubo cambios, como digo. Hubo sensación de que realmente el Atleti dijo podemos con la Roma. Y esa es la mejor señal. El equipo cree. El equipo va y consigue ese punto en extremis. Minuto 85. Incluso igual es un buen minuto para marcar. Porque a lo mejor marcas antes y la Roma va por ti y te puede noquear. Pero hubo incluso un momento en que el Atleti con el empate hizo el amago de ir a por más. Pero tranquilidad. Reparto de puntos. Nos damos la mano. Todos contentos. Me parece que es un punto, como digo, muy bueno. Bueno, carta de presentación positiva del Atleti en un partido de mucho curro. Es un partido también muy físico. A veces no nos damos cuenta de lo que hay delante. Y es un rival con físico, con oficio, con talento, con jugadores que tienen pegada. Físicamente un equipo súper exigente. Entonces yo creo que el equipo estuvo a muy buen nivel. Ahora, ¿eso os parece? Vamos a escuchar a los protagonistas. Vamos a Palabra de León. Palabra de León. Y vamos con el primero que marcó el gol. Paredes, a ver qué nos cuenta. Sí, en vez de celebrar como deberíamos haber celebrado el gol, el empate, después de un partido tan difícil, pues ver qué pasa en estas cosas. Los aficionados de nuestro club, un club que respetamos tanto y que debe dar ejemplos siempre en todos los lados, pues es un poco desagradable. Sí, la primera parte ha sido dura, con muy poca posesión. Nos ha costado que salieran las cosas como las teníamos planeadas. La segunda parte nos ha salido un poco mejor. No sé si ellos han bajado un poco también el nivel de presión y hemos podido conectar con el centro del campo, con extremos. Nos hemos encontrado más cómodos. Y bueno, pues al final la estrategia, que es algo importante siempre y que se atasca a partidos, pues hemos podido empatar y bueno, vamos con ese punto importante a casa. Sí, sin duda, con ganas de volver a San Mamés, este partido de liga, intentar sacar 12-12, seguir con la buena racha y seguir mirando para arriba en la tabla, que es donde nos gusta vernos, donde nos hemos acostumbrado parece a estar y bueno, pues intentaremos como juego delante de nuestra gente sacar los tres puntos. Sí. Buen partido, ¿eh? Buen partido de paredes, sólido, contundente, agresivo y sobre todo con ese premio, ¿no? Cuando un central ve puerta, siempre es una inyección de moral. Minuto 85, como prolongaba ese balón Núñez, aparecía paredes para alojarlo en las mallas. Delirio, locura rojiblanca. Algún amigo mío que estaba ahí me comentaba que una pasada cuando anotaba ese empate en el 85 paredes. Y buenas noticias, el central de esta temporada, también está enchufado y es fundamental. Y ahora vamos a escuchar a todos los protagonistas, que salió en la segunda parte y también se notó, porque Ander Herrera tiene eso, Ander Herrera tiene fútbol, Ander Herrera tiene visión de juego, Ander Herrera rompe líneas de pase, Ander Herrera, ojalá nos dé mucho, no está entrando demasiado esta temporada, pero no vamos a descubrirle. Ander Herrera, al término del encuentro. Sí, es que ya está todo dicho, si no me equivoco ha sido Óscar que lo ha dicho, el entrenador también lo ha dicho, entonces tampoco quiero repetirlo 100 veces. Es triste porque nos encanta llevar a nuestra gente por Europa, que la gente se sienta orgullosa de nosotros, de representar nuestro club, nuestra filosofía tan bonita, tan especial. Y por este tipo de cosas quizá un día prohíban viajar y es una pena. Pero bueno, vamos a intentar mirar la parte positiva, que ha sido la personalidad del equipo, las ganas de dejar nuestro sello en un campo impresionante contra un estadio lleno, contra un equipo fuerte, aspirante a todo. Y bueno, contentos, pero es una pena que se enturbia un poco el buen hacer del equipo por lo que ha sucedido. Con este formato de cambios, de cinco cambios, es que cambias la mitad del equipo. Es que es fundamental que la gente que esté en el banquillo lea el partido, esté atento en la charla, esté atento a lo que puede pasar, el que está en mi posición, los problemas que está teniendo o no en el partido, es clave. Y bueno, yo creo que las buenas temporadas, yo siempre lo he dicho, el año pasado ya lo dije también, es imposible hacer buenas temporadas con 12, 13, 14 jugadores. Al final hay momentos para todos, somos 20, 23, 22 futbolistas que en algún momento vamos a necesitar a todos. y bueno, también muestra yo creo que la humildad de cada jugador para estar en el banquillo preparado, para estar, como te decía, en la charla del entrenador, atento que puede pasar, que no puede pasar, si me toca a mí salir. Y como te digo, es un orgullo pertenecer a este grupo porque todo el mundo quiere sumar, aportar y... Ahí estaba Ander Herrera, evidentemente ensalzando lo que es la profundidad de banquillo, la plantilla, cuántas piernas entran y demuestran que pueden jugar en este Atleti. Lo mejor, sin duda alguna, de este arranque de temporada es eso, que Ernesto Valverde está rotando, por el desgaste físico y sobre todo por el calendario imposible de aguantar, que marca el fútbol. Pero ahora, si os parece, vamos a ponernos serios. Ander Herrera lo ha comentado. Vamos al rincón de pensar. Bueno, evidentemente, el rincón de pensar va a ir dirigido a esos cafres, a esos impresentables, a esos que tienen que estar lejos del fútbol, tenemos que echarles como sea. Sigo pensando que la mayoría están fichados, son reincidentes, algunos no pueden entrar a los campos de fútbol y entran, entonces, tan simple como ir a por ellos, decirles que no queremos verles más y sacarles de este deporte, que es maravilloso, pero lo empañan ellos. El Atleti puso en un comunicado a Huesdagur Estiloa, mostró tolerancia cero ante situaciones como la que ocurrió en el Olímpico de Roma y que estaban trabajando con las autoridades competentes para identificar a los responsables. Ojalá estén identificados, ojalá sepan ya quiénes son, ojalá no vuelvan a ningún estadio de fútbol y a ningún evento deportivo de nada. Y ayer fue, a mí me dio pena, sobre todo ver a Ernesto Valverde, cuando le pinchan y claramente insulta a esos impresentables, diciéndoles que ya está bien, les insulta con razón. Óscar de Marcos Tribunal de Encuentro también pide un poquito de respeto, lo mismo Iñaki Williams, y ha sido un ejemplo en cuanto a afición. 3.000 personas han ido a arropar a los Leones en el primer partido de Europa League, después de seis años y medio. Hay mono de Europa, se nota. Tenemos vídeos, hemos pasado por redes sociales, ese ambiente, por el centro de Roma, la gente hermanada, abrazos, Atleti, el nombre del Atleti Club de Bilbao lo llevamos como nadie, pero si los nuestros 3, 4, 5, 6, 10, los que sean, hacen eso en el campo, de echar bengalas, la echan a los aficionados de la Roma, había fotógrafos, puede haber una desgracia, o sea, es una bengala, y yo creo que la crítica es generalizada, todo el mundo estamos en contra de este tipo de actitudes, hay que decirlo alto y claro, ya está bien, pagaremos la multa, evidentemente, porque es lo que hay, es lo que toca. Alguno me decía, que lo diga, y lo voy a decir, que es verdad que cuando los primeros atleti sales llegan a Roma, la noche anterior al partido, hay gente, por llamarle gente, de la Roma, vestidos de negro, con cascos, yendo a por nuestros aficionados, a increparles, a quitarles camisetas del atleti, a familias, ha sembrado un poquito el pánico, como diciendo, aquí estamos nosotros, vosotros no sois bienvenidos, y vamos a por vosotros, totalmente lamentable, también lo denunciamos, que es lamentable, pero no vamos a justificar lanzar bengalas, porque el día anterior nos hacen esto, por eso no vaya a pasar, evidentemente, es una vergüenza que pase, la bienvenida de los italianos, que nos van a buscar y demás, pero es una vergüenza lo que pasa ayer en el terreno de juego, en el estadio olímpico de Roma, esperemos que no se repita, porque el problema, ¿sabéis cuál es? Que el día de mañana, alguna familia, alguna chiche, va con su nieto, alguna familia quiere viajar por Europa, y por culpa de esos energúmenos, nos juegan la matrícula, y pagamos, justos por pecadores, no, pagamos el que no tiene nada que ver, va allí con su bufanda de atleti, y con su camiseta, y nos tienen ganas, ojalá, de verdad, que no se vuelva a repetir, el club bien, el club tajante, comunicado claro, desmarcándose de esta gentuza, y lo tienen fácil, sigo diciéndole, si quieren, a por ellos, y ojalá sea así, vayamos a por ellos, y fuera de este deporte, que es maravilloso, y os lo estáis cargando, sí, porque este tipo de actitudes, al final, enfrian a la gente, te quitan las ganas de viajar, y sobre todo, estamos rollosos del atleti, decimos que somos diferentes, pues claro, que no representan esta gentuza, pero llevan a su igorri, así que, autocrítica, a por ellos, y a limpiar la imagen del club, porque somos muy grandes, y lo tenemos que demostrar siempre, 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 y ahora, si os parece, vamos a mejorar un poco, el tono del programa, había que poner este tono crítico, pero ahora vamos con Euskaber, la jugada con más eso. Y voy a quedarme con la jugada Euskaber, sin duda alguna, el gol, ese gol, en el minuto 85 de Aitor Paredes, la pone Berenguer, prolonga a Núñez como un avión, quiere también ensalzar a Núñez, que bien va la disputa, tiene juego aéreo, el otro día también mandó un balón a El Arguero, en ese partido contra el Eganés, y casi anota, al final, y ayer que viene la prolongación, y entra, pues otro todoterreno, que es Héctor Paredes, para anotar ese empate, minuto 85, empate muy trabajado, insisto, ante uno de los equipos candidatos, hasta Europa League, creo que es una carta de presentación, buena del Atletic, porque no es fácil, ir a un campo tan exigente, después de tanta tralla de partidos, hubo cambios, algunos puntuales, pero el equipo transmite, y que, de verdad, no es nada fácil, hacer tantos cambios, tantos partidos seguidos, y el equipo ya lleva tres victorias consecutivas en Liga, este puntito rico, y hay que hacerlo muy bueno, cambiando de competición en Liga, este próximo domingo, cuatro y cuarto, el Atletic se enfrentará al Sevilla, ojalá sea la cuarta, por qué no, la cuarta consecutiva, no es nada fácil, ganar cuatro partidos seguidos en Liga, pero bueno, ahí está el objetivo, hay que ser ambiciosos, estamos en la zona rica de la Liga, ahí queríamos estar, después de ese arranque, un poco dubitativo en cuanto a puntos, el equipo ya está en la zona bonita, en la zona que queremos estar, así que este domingo, una nueva oportunidad, para seguir entre los mejores de la Liga, domingo, cuatro y cuarto, Sevilla, y el lunes, nos sentaremos aquí, para contar, todo lo que ocurra, cuatro contartullos, como siempre, hablaremos, analizaremos, y luego el jueves, esto no para, porque hay Europa League, en la Z Almar, visita Sábames, debutamos en Europa, en casa, qué ganas tenemos también, esos de jueves noche, Bilbao, pozas, ambiente, todo lo que se respira, en una noche de Europa, ya era hora, así que vamos a disfrutarlo, otro pero, de este viaje a Roma, los que se quedaron en el Prat, en Barcelona, casi 100 personas, por problemas con los vuelos, les dijeron ir a Barcelona, se han quedado allí, algunos amigos, y con tertullos también, como David Salinas Armendariz, y Josu Rodrigo, pues vaya faena, te marchas allí, te dicen que vayas, y luego para casa, una pena, una pena, que pasen estas cosas, porque estaban muy ilusionados, lógicamente, con ver a nuestro Atleti, pero bueno, a recuperarse, al final, seguro que vamos a tener más opciones de Europa, pero sí, que es una faena, y vamos a poner punto de final a este Express, segundo de la temporada, segundo con buenas sensaciones, el primero fue ganando en Liga, el segundo empatando en Europa, ante la Roma, y la semana que viene, ojalá sea, hablando de la primera victoria de Atleti, que en Europa, en Sábames, cerramos Europa Express, el lunes os esperamos, hasta entonces, que descansen, a disfrutar del fin, y como siempre, ao Patreti. y como siempre, la primera victoria de Atleti, la primera victoria de Atleti,